La reactivación económica del país ahora con el denominado aislamiento selectivo establecido por el gobierno nacional ha puesto sobre la mesa la reapertura de gimnasios y la práctica de deportes individuales como el tenis y el billar entre otros que ameritan desde luego el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad para atender a los deportistas ¿Cómo avanza la visita a estos seccionarios por parte del director de Indersangil Armando Villarriz en la búsqueda de su puesta en servicio nuevamente? De esta forma hemos hecho ya 7 visitas a 7 gimnasios para el día de mañana tenemos otras visitas y en general pues el 60% ha pasado sin ningún problema estos protocolos pero hay unos que tienen ciertas deficiencias que no son cosas del otro mundo son simplemente cuestiones de logística en las cuales ya se comprometieron a realizarlas para posteriormente hacerles una nueva visita y ahí sí darles la apertura oficial ¿Qué deben de tener en estos sitios? Lo más importante es el punto de llegada, que haya un punto de desinfección que la entrada no sea la misma, la salida tiene que ser dividida los que van entrando por un lado, los que van saliendo por el otro y una planilla muy importante que hay que llenar en ese momento donde se constata el nombre, la fecha, el teléfono, la hora de entrada, la hora de salida y lo más importante, temperatura de entrada y temperatura de salida quien ingrese a un sitio público como esto, a un gimnasio con temperatura mayor a 37.5 no se le permite el ingreso Por tratarse de espacios cerrados, tanto los billares como los gimnasios deben disponer de áreas específicas para la circulación que incluyan entradas y salidas debidamente embarcadas igualmente de zonas para el lavado de manos y la desinfección de los tacos y las máquinas de entrenamiento Ya dentro del escenario deben de haber varios puntos de desinfección pero con la información correspondiente para que el usuario sepa donde están los puntos de desinfección No se pueden utilizar las zonas húmedas, ni los baños, ni las duchas Solo se permite el lavamanos como punto de desinfección inicial y a la salida de la persona también debe lavarse las manos y también debe desinfectarse y tomarse nuevamente la temperatura De esa forma, junto con la Secretaría de Salud estamos haciendo estas visitas para que definitivamente ellos puedan prestar un servicio acorde a las necesidades de los protocolos Con una foro de solo el 35% estos campos deportivos deberán ajustar horarios de atención teniendo en cuenta que una de las indicaciones claras es que no debe haber aglomeraciones que pongan en riesgo a las personas Están establecidos de 5 de la mañana pueden trabajar hasta 9 de la noche recordemos que hay un toque de queda todos los días de 9 de la noche a 5 de la mañana ellos lo que deben de trabajar es por turnos y bajo una reserva quiere decir que si ellos en un horario de 8 de la noche les llegaban 100 personas ahora no pueden ingresar esas 100 personas en ese horario de las 8 de la noche deben de dividirlos en turnos y de esa forma pues están atendiendo bastante público entonces pueden en la noche montar unos 3 horarios diga usted 6 y 30 pero ese terminaría a las 7 y 30 darían 15 minutos de espera mientras salen ellos se desinfectan, les toman la temperatura, sale ese turno y el otro turno está esperando listo para ingresar en esos 15 minutos de espera el dueño del propietario los administradores de los gimnasios deben de hacer una desinfección total y especialmente a las máquinas y a los equipos que han utilizado el turno anterior la posibilidad de que abran las puertas tras casi 6 meses de haber paralizado las actividades por el coronavirus es una gran oportunidad para que los propietarios de esos negocios encuentren un alivio a las dificultades económicas que se les han generado ¡Suscríbete al canal!